Las vallecas a punta de la pistola de Billy el Niño me metieron en un coche y nada más entrar en el coche empezaron los golpes, los puñetazos, en todo lo que podéis imaginar, en las amenazas, en el trayecto hasta la siniestra Dirección General de Seguridad. Nada más subirme al despacho, Billy el Niño dijo quitar el crucifijo que este se va a enterar. Y durante el crucifijo no podemos trabajar bien. Y dirigiéndose a una perchera dijo aquella es la gabardina del policía que murió el 1 de mayo, así que te vas a enterar.